Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo 39 del desafío 20 años. El capítulo 39 en el desafío inicia con los participantes de Beta despertando en Playa Baja, mientras que piensan en Marlon y en lo que debe estar sucediendo con el desafiante, mientras que ellos están allí. Además comentan que era un excelente competidor. Por otro lado, la situación de Luisa en Omega no es la mejor, pues la joven despierta en medio de lágrimas y Gaspar debe consolarla. Finalmente en Alpha comentan que creen que el expulsado en realidad no tenía intenciones de comerse la barra de proteína. Momentos previos a la prueba, Andrea Cerda sorprendió con el regreso de Francisco a la Ciudadela. Los colombianos tuvieron la oportunidad de ver al joven volver a la competencia, pero esta vez con el uniforme azul y no el morado como estaban acostumbrados a verlo. Una pregunta que probablemente algunos nos hemos hecho es ¿por qué a Beba no la reemplazaron después de ser expulsada? Pero a Marlon sí y eso tiene una respuesta sencilla. Durante el capítulo 20, cuando la joven abandonó la competencia, se jugaba un desafío a muerte de mujeres. En aquel ciclo había cuatro sentenciadas, por ende, debía salir una de ellas. Al expulsar a Beba, ella se convirtió en la eliminada y no se tuvo que disputar este cupo, mientras que la expulsión del capitán de Beta se dio en medio de un ciclo de mujeres, por lo que ningún hombre tendría que haber salido. Seguidamente, Andrea Cerna le pregunta a Dixon por los motivos que le recibió cuando le entregaron el chaleco y ella los cuestiona por haberle dicho que fue por descarte. En Omega aseguran que está asustada. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, en donde Alphabeta y Omega lucharon por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Se vivió una prueba a ciegas en el box rojo, dos hombres y dos mujeres por equipo. Para ganar la prueba se requirió saber escuchar, agilidad, concentración, fuerza y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo lugar quedó el equipo Beta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!